El año pasado fue histórico en cuanto a sismos en nuestro país. Hasta ahora es el año en el que tenemos el registro con la mayor cantidad de sismos. 13 mil, más de 13 mil eventos, superando a todos los años que veníamos analizando desde el 2010, cuando inició la era digital en el observatorio. Esto también se debe a que incrementó la cobertura de estaciones sismológicas. En todo Costa Rica. Entonces vamos a ver eventos, principalmente los más pequeños. El sismo del 21 de octubre a las 4.45 de la madrugada y de 5.2 grados con epicentro en Rivas de Pérez Celedón, destacó dentro de las estadísticas de los expertos. Generó una secuencia bastante importante y es una secuencia sísmica que tenemos que estudiar para poder comprender. La mecánica de la falla o la física de la falla en la zona son sismos que no ocurren de manera aislada, sino que es bastante recurrente la sismicidad en la zona. Y hay sismicidad histórica ahí, que generó daños importantes en los cantones de Pérez Celedón y aledaños. Entonces, sin duda alguna es algo que tenemos que estudiar con detalle. Desde el Opsicori destacaron la alta sismicidad que existe en el Pacífico Sur del país y las características de la zona. El Pacífico Sur costarricense está modulado por la interacción entre la placa del coco y la microplaca de Panamá, y también la placa del coco y la placa de Nazca a lo largo de la zona de fracturas de Panamá. Entonces tenemos subducción y tenemos el proceso de la falla de transformación de la zona de fracturas de Panamá, que se está metiendo también debajo de Costa Rica. Y si a esto le agregamos el fallamiento local en el continente, dentro del país, entonces lo hace o la convierte en una de las zonas más complejas tectónicamente hablando del país, en donde la sismicidad es bastante abundante. En este comienzo de año se presentaron varios sismos de baja intensidad con epicentro en la región Brunca, situación que hace saltar la pregunta sobre la posibilidad de un movimiento de grandes proporciones. Lo que podemos decirle a la gente es que el terremoto va a ocurrir. No hay razón por la cual el terremoto no tenga que ocurrir. Ha ocurrido así cada 40 años y el último terremoto fue el sábado santo de 1983, hace 40 años. El terremoto va a ocurrir cuando exactamente no lo sabemos, pero sabemos que el periodo de recurrencia es de aproximadamente 40 años. Ahora bien, las fallas también se comportan de acuerdo con la actividad sísmica previa. Entonces, por ejemplo, la ruptura del próximo evento va a estar modulada por todo lo que aprendió la falla o todo lo que ocurrió en la falla durante estos 40 años que han pasado. Si ocurrieron terremotos de magnitud intermedia, microsismicidad, sismos lentos, todo esto va a modificar las condiciones para ya sea retrasar el sismo o bien adelantarlo. Sabemos que está muy pronto a ocurrir cuando vemos la sismicidad, vemos un espacio de sismicidad, más bien un espacio de la región de la península de Osa en donde no hay actividad sísmica del todo que nos indica la región acoplada, en donde puede iniciar el proceso de ruptura y luego expandirse hacia abajo en la interfaz del SLAV, en el acoplamiento entre la placa del COCO y la microplaca de Panamá. Entonces, está la región para ocurrir el terremoto y va a ocurrir, es un hecho, no tiene por qué no ocurrir el sismo. El experto llamó a la calma, pero al mismo tiempo a la prevención. ¿Qué podemos decirle a la gente? Bueno, tenemos que estar preparados. Si ya sabemos que puede ocurrir un terremoto con ciertas características y ciertas magnitudes, no hay por qué vivir con miedo, sino hay que aprovechar la oportunidad y prepararse. De todas formas, en Costa Rica puede temblar en cualquier momento y en cualquier lugar del país. No ocupamos un sismo de magnitud 7 para experimentar daños. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que en Costa Rica han ocurrido sismos con magnitudes de 5, inclusive, que han generado daños significativos. Inclusive, en otras partes del mundo, han ocurrido sismos con magnitudes de 3 que han generado daños importantes. Entonces, el hecho de que estemos esperando un terremoto de magnitud 7 o 7.4 no excluye que otros eventos en otras partes del país, inclusive dentro de la zona sur, puedan generar daños. Siempre tenemos que estar preparados. Siempre tenemos que escuchar o educarnos con los organismos oficiales que se encargan de estudiar y monitorear la actividad sísmica en Costa Rica. Un ejemplo de la actividad en el sur del país es el sismo de esta mañana con epicentro en corredores y de 3.1 de magnitud.